Yo aquí como hace dos horas, ya el barro no me llega. Chay, chay, chay. Está bueno. Ya, pues, ¿cómo es? Se me olvidó como eso. Tienes que jalar el merken primero. La sal. Si tienes una herida abierta, tienes que echarte la sal. La herida abierta. ¡Ey, familia! Chiquillos, algunos de ustedes me conocen por la ruta de los 365 sándwiches, pero ahora tengo un plan de una nueva obsesión. Acabo de abrir una nueva cuenta de Instagram que se llama sanchestacos.cl para que la vayan a seguir, por favor, vayan metiéndole cariño, que en el fondo yo con mi hermano Cotto nos volvimos locos con los tacos. Nos pegamos un viaje hermanable a Ciudad de México. Comimos 25 tacos distintos y dijimos, ¡Guau, qué ricos son los tacos mexicanos! Tenemos que hacer crecer la cultura taquística en Chile. Y estamos compartiendo datos de dónde comprar ingredientes, insumos, productos mexicanos, dulces, lo que sea. Y también estamos haciendo una ruta que es esta, la ruta de los tacos. No sé qué grabé, pero el vidrio. Sí, el vidrio. ¿Mala la toma? No, porque ahí veis la gráfica. Ah, ya. Yo no cacho nada, está a gusto, nada. Entonces voy a ir aprendiendo. De hecho, vamos a hacer recetas también. Acompáñennos en este viaje de ir aprendiendo. Y Álvaro también va a aprender algo. Ahora estamos en el Zócalo. Esto es, estamos casi llegando a Condel, por Avenida Providencia, a dos cuadras del metro Salvador. Está súper fresquito acá, güey. ¿Está rico? Es que acá los chiquillos Buena Onda me dieron, bueno, agüita. Y acá varias salsas. Totopos, que son como los doritos sin el polvo, los nachos. Ah, sí. De hecho, ya no sabía eso. Totopos. Totopos, sí. Siempre estamos hablando de la diferencia del perejil y cilantro. Yo sé que es un tema recontra manoseado, pero ya sabemos las... ¿Se va a ver para mostrarlo? Ah, o lo ponemos, lo ponemos. Sí, lo vamos a poner en gráfica, pero... Cilantro era con C de círculo. De círculo. Es decir, la hoja más redondeada. Y... Perejil con P de pirámide. Es la hoja más triangular. Y, ¿están listos? Están listos, podéis salir y presionar a la chica, al chico, a quien quiera. Ey. Al locatario. ¿Sabes diferenciar un cilantro en un perejil? Ya, partamos. No tengo con qué pagar esta cita, pero ¿sabes diferenciar un...? Claro. Tenemos, antes de la chipote, tenemos una ranchera, pero esa no pica nada. Es de tomatito asado. Exactamente. ¿Asado o tatemado? Eh, tatemado. Te va a palabra, palabra, Bien, amigo. Tatemado es cuando tiran la verdura, es como a la brasa y se quema. Y después eso lo mixean y quedan una salsita. Sí. ¿Todo tatemado? Entonces chipote, el típico sabor ahumado, ¿verdad? De todos los chipotes en el mundo. Después tenemos, no me pregunten las recetas que son secretos. Por supuesto. ¿Ok? Eso nunca lo haría. Ajá, primera de nuestras picantes con un toquecito cítrico. Ya. Macha con jalapeño. Tenemos las tres amigos, que de amigo no tiene nada. Esta se ve peligrosa. Ajá. Y tenemos la habanera, hecha de habanero. Esa es la última por ahora. ¿Y los tres amigos que aquí usan? Eh, ¿qué dijimos? Bueno, dos de tres, dos de tres. Vamos, un poquito, un poquito. No, no, no. Pero con harto. Krillin. Espera. Krillin. Yamcha. ¿Qué? Yamcha. Ah, ya, ya me gusta. No, Yamcha es muy finca. Este es que este, prefiero Krillin, porque Krillin es más importante de la historia. Ya, pero es como un combo de Krillin. Ah, como un combo de... No, como un combo de Yajirobe. Coriada. Pica un pelito más, pero sigue siendo... ¿Cómo? Un poquito más vinagrada. Aunque no tenga vinagre, pero me refiero a ese sabor, es mucho más presente. ¿Viene? Sí, me recuerda un poco al chucrut, de hecho. Ya, este es creer, este es creer. Ah, pero no hay un problema. No, a mí me gusta, pero soy débil. Oye, la verdad que tiene un sabor como a... Ya me atrevo ir más allá. Un fermentadito. ¿Eh? Tiene mucho más sabor a pimienta. Te pica en la punta de la lengua. ¿Sabes qué? En verdad uno empieza a... Hay diferencias. Tiene más saborcito, como así de oliva. En máximo. Tiene harta pimienta, este. 100 pimienta cargada. Está rica. Este ya me pico un poquito, así como... Esta ya es como... como lengua de serpiente. Está súper sabrosa. Está buena. A todas las mi prefería. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Este fue como piccolo. No es por racista. Este ya es piccolo ya. El verde, el verde. Esta es la que tiene 3G. Voy a poner tomados, mira. Encuentro que tiene poco sabor. Ya. ¿Vamos por la última? Son bacán esos que... que vienen como con una formita de... como tubular. porque la salsa te queda encajonadita. Ah, buena. ¿Cuál es por trato perfecto? Oh, este igual pica. ¿Moriste? Ah, pillamos algo para tomar. ¿Qué querés? ¿Pillamos? Oh, ¿qué gaste? ¿Qué gaste? Oh, está brígido. Pica. Está rico. Oh, está súper fuerte. Serpiente, serpiente, serpiente. Guapo. Pero es mil veces más brígido que los demás. Su broli. No, no, broli. Napa. ¿Dios? Muchas gracias. Oh, cacho. ¿Qué pasa, tío? Qué bien. Bueno, cebado. Me sonre profundo. Cacho, cacho, cacho. Cacho, cacho. Bueno, tiene queso. Tiene crema. Que nunca se sabe si la crema es crema o es como sour cream. Tiene... Ah, tiene tortillas... en ti también. Oh, mirá el queso. ¿Cacho? Esto es una tortilla. Oh, loco. ¿Moriste? Siento la lengua rígida. Está picante, men. Bueno, quizás viene de antes, no sé. Predomina el sabor del queso. Eso verde, ¿qué será? ¿Será falta? ¿Palta? ¿Lo tomo con los dedos? Sí, es falta, po. Yo creo que es falta. Ah, ¿por qué? Sí, tengo sabor a palta en la boca. Es falta. Me gusta. Esto asumo que tiene que ser como al final. Tienes que dejarle un poquito de altura de la salsa. Para que no colapse. Y ahora va a ser mejor porque la tortilla que está dentro, obviamente, ya no está crocante. Está bien bueno. Tiene tanto queso, ¿cachá? Cachá el grosor de ese queso. La tortilla que va acá, no sé si... Bueno, yo sé que originalmente es así, pero no sé si tiene mucho sentido. Porque tortilla remojada... Sí, no se pierde. Y aplausos para el Zócalo por la innovación de este plato comestible. Aprobado. Y palta caliente a paña, po. Sí. Oye, recomendaciones para este plato. Para donde comérselo bien rápido porque se empieza a humedecer muy fácilmente la tortilla. ¿Te estáis gustando, Álvaro? Estáis como ahí... Estáis más clara, hijo. Sí. La hace bien llegar tarde, po. ¿Tú qué pediste, perdón? Yo pedí un paloma. Un cóctel mexicano que siempre se hace con tequila. Y una bebida de pomelo, como la 4. Y un poquito de jugo de limón. Y acá le pusieron el borde. Asumo que es tajina, a ver. Jugo yupi. Bueno, yo pedí que me recomendaran porque dije, no cacho. Simplemente, no cacho. Así que me recomendaron... Positano. Y yo dije, quería algo rudo, algo bravo. Y me dijeron Positano que tiene... Es súper rudo, tú, Positano. ¿No tiene quinta de ruda? Está filete, bolvame. Me encantó. Confirmo que este es mi cóctel mexicano preferido. Muchas gracias. Me vea que lindo. Estos son momias poblanas. Bueno, esto es una tortilla. Yo creo que es de trigo o no, o de maíz. Es que porque está frita. O sea, para mí es la misma tortilla de la sopa, la que está por fuera, como el plato. Y el relleno lo pueden elegir ustedes. Y acá elegimos con cerdo al pastor. Así que ponen vueltas en tocino y con cebolla en curtea arriba. Está bueno. Juan, esto es un buen producto. Este es para picoteos y pum. Persevero, ¿no? Sí. Tiene un sabor como achurizado. Me ve como el sabor dulce, frutoso. Y tiene un golpe cítrico que no sé dónde viene. Bueno, de hecho, el jalapeño yo creo que viene encurtido, medio vinagrado. Oye, la gente le pone color con mezclar la piña con cosas saladas, ¿no? Yo creo que exageran mucho. ¿Por qué tanto debate, güey? No entiendo eso de la pizza. ¿La pizza? Ya, ¿no te gusta? Listo, pero debía armar una religión anti-pizza con piña que te baja. No, no me entiendes. O sea, en Brasil le ponen cacao, con los bajos. ¿A la pizza? Sí. ¿Verdad? Sí. No sabía. En Chile en general uno habla de tacos, pero se refiere a los burritos. Los burritos son la tortilla clásica de harina de trigo, que en el fondo la tortilla... Blanda. La blanda, la blanca. ¿Esa? Bueno, el burrito así como de taco bell. Claro, claro. Eso es un burrito. Y acá en Chile le decimos taco. Entonces cuando uno en la casa hace tacos, hace burrito y le pone carne molida, lechuga, palta, crema asia, queso, choclo. Varias ingredientes que mis amigos mexicanos dicen, bueno, los chilenos están locos. Bueno, eso es un burrito. ¿Ah, los mexicanos no comen choclo en el burrito? No comen miles de las cosas que les ponemos nosotros. O sea, en general, a ver, voy a decir algo con la poca experiencia que tengo de los tacos. Los tacos en México siempre son pequeños, tortilla de maíz, es decir, de choclo, amarilla, así, más porosa, pequeñita, y va con una proteína, no sé, de birria, de cordero, que se llama de barbacoa. Los de barbacoa son como porreves. De barbacoa. De carnita, al pastor, en el fondo, una proteína con la preparación que tú quieras, pero una proteína y va siempre con cebolla, cilantro y una salsa picante, eso es. Esos son los tacos en México, el 95% de los tacos, true story, dato oficial, va solo con ese ingrediente, muy simple, mientras que acá somos buenos para charlar cosas. Sobrecargamos los tacos. Que bueno, encuentro rico. Si yo encuentro que Chile tiene buen potencial, así como una cocina mixta, chileno mexicano, creo que, como en medio como el Tex-Mex. Pasó algo raro, yo quería tomar algo con alcohol, pues dije, hola, alguna otra cosa para tomar como mexicana, mejor horchata. Que es como una bebida como de... Oh, es que insisto, perdón. Pero tú puedes decir no. Cada vez que yo hable, pon una... Disclaimer, ya. Es más o menos como una bros con leche, eh... líquido. Como bebé estible. Es que entiendo por qué dejaste que pasara. Bueno, porque igual lo encontré buena idea. Pero también quiero un copete. Perdón, aparte de la horchata y el paloma con mezcal, algún otro cóctel, o sea, un copete que recomiendes, ya un chat en mezcal, también. Encuentra que el chot siempre le sirve a una temperatura ambiente y eso no me gusta tanto, me gustaría más frío. Yo solo estoy pensando en que tu Yoki va representando la forma en que el horchata es esta. Claro, después terminas bien. Sí. Esto fue un regalo de los chiquillos. O sea, de la nada. Oye, no se pueden ir sin probar el plato estrella de acá, que son las tacos panchuvillas. Tacos panchuvillas. Que este sí viene en tortillas de maíz, de choclo, ya. Entonces, esto se podría decir que es más original, pero sí va frito. Entonces, es como un Megamix. Y va con frijol, que yo encuentro, o sea, los mexicanos también usan, pero yo lo asocio más al Tex-Mex. Y el relleno también es al pastor, con piña. Con queso, claro. Esto es mezcal. Es como un tequila humado. Y me dijeron que en México se toma de abecitos. Ese es el término. De hecho, hay una tradición, no sé si me lo he comentado, mi amigo mexicano o no, que lo hicieron hasta arriba, entonces al principio es así en las manos, así. Entonces, toma de abecito. Y lo voy bajando cada vez. Un besito, un besito. Está haciendo como el Marilyn Manson, el famoso. Qué feo. Ese es un prejuicio, ese es un prejuicio de un mito urbano, pero me da vergüenza escucharlo. Oye, ya, pero en comentarios de YouTube, la gente piensa que el Marilyn Manson es de verdad o es un mito urbano. Ya, pues, entonces, ¿cómo es? Se me olvidó cómo se hace. Tienes que jalar el mezcal primero. La sal. Si tienes una herida abierta, tienes que echarte la sal en la herida abierta, después te echas ahí el... ¿Eso qué? ¿El moj? ¿No es? Un mezcal. Voy a probar primero solo. Ya. Ah, igual está frío bien. Punto para ello. Qué rico frío. Ya estoy reconociendo que hasta el nivel de cristal del vaso, tipo... Oh, el vaso está limpio. Bien por ello. Punto. Tenemos porque siempre lo sirven. Bueno, y acá están las chalupitas de carnitas. Que como estábamos comentando, lo curioso de las carnitas es que en México me pasó. Porque al principio ya carnita, sabía que era de cerdo, pero pregunté de qué corte. Y el cocinero me miró con una cara. Y después le pregunté a mi amigo, que es mexicano, me dijo, bueno, la gracia de las carnitas es que en México se cocina el cerdo completo, entero, entero, entero. Entonces te toca cualquier parte. Te puede tocar la trompa, la oreja, las piernas, la panza, la espalda, el lomo. La billetera, lo bueno. La billetera, todo hermano, la VIP. Pero igual es divertido, porque es como, por ejemplo, en la Vega chica, también, no sé si hayas visto que en una sola olla cocinan miles de cortes. Entonces, realmente la de más abajo es la más rica, porque le van cayendo los juguitos del resto. Ah, claro, hereda todo. Hereda todo. Muy bueno. No lo amé. Ya, los highlights. El paloma lo encontré espectacular. Vengan a tomar paloma, está muy rico. Y el mezcal, ¿cómo se llama? Santo de piedra, ¿santo de qué decís vos? Santo de piedra. Santo de piedra. El peor de los santos. 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 ¡Venga, la vez! ¡Mentira, la vez! Muy bueno, muy bueno. No lo había probado, me encantó. Y después yo creo que me quedo con este, güjón. Fue el que más me gustó. Perdón lo inculto, pero necesitamos cerrar este capítulo sabiendo cuál es la diferencia entre un taco y una chalupita. Porque la vi y para mí era, tortilla, perfecto, con una proteína, perfecto, con algo fresco, no sé qué, con el encurtido, con todo lo que quiera y con la salsita. ¿Es un taco o no? La única diferencia realmente es que la chalupita va más tostada. Debería quedar como tostadita. Ya, perfecto. El taco debería de ir blando, 100% blandita la tortilla. Pero si yo pido un taco, igual a ustedes lo pasan por la blancha, pero menos tiempo eso? Menos tiempo. Eso, ya. Si no, se queda tostado y ya no es un taco. Y queda más como crocante. Queda crocante. La chalupita es más crocante y el taco es más blandito. Hemos resuelto este misterio. Sí.